Con medida de internamiento en el Centro de Rehabilitación y Orientación para el Menor Infractor Cromi, en Vallidupar, fue cobijada por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, la joven de 17 años aprehendida en el barrio Villa Haidit, al sur de esta capital, señalada de participar en el homicidio del entrenador de fútbol, Joandris Martínez. De acuerdo con la Fiscalía Seccional 29, la menor es señalada como presunta responsable del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego o municiones y tentativa de hurto calificado agravado. La detención de la joven se produjo en la Manzana 27 del barrio Villa Haidit, en vía pública, cuando fue abordada por uniformados de la policía para hacer efectiva la orden judicial en su contra. El homicidio del entrenador Joandris Medina se produjo cuando este se opuso a un atraco que pretendieron cometer dos delincuentes a bordo de una motocicleta en el barrio San Joaquín. Por este hecho, el 31 de mayo de 2020, fue capturado en Aguachica Rafael Alfonso Polo de 20 años, a quien la Fiscalía le imputó homicidio agravado por circunstancia de mayor punibilidad en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Hurto calificado agravado en grado de tentativa y uso de menores de edad para la Comisión de Delitos en Calidad de Coautor Material. Integrantes de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Cesar logran la detención de un adolescente por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas, tentativa de hurto calificado agravado. Hechos ocurridos el pasado 20 de febrero en el barrio San Joaquín, donde fue asesinado Joandris Martínez Medina, hecho que enlutó a la comunidad vallenata. Se había capturado en el mes de mayo a Rafael Alfonso Polo Amaya, de 20 años, como presunto autor material del homicidio de Martínez Medina. Esto nos dio los indicios para poder vincular a una segunda persona. Esta joven cumplió el rol de transportar el arma de fuego y fue quien facilitó en el momento este instrumento. Unidades de protección a la infancia llegaron hasta el barrio Villa Jaidit, donde se materializó la captura por orden judicial. En audiencia pública se le dicta la medida de internamiento en el Cromi de Valledupar, centro de rehabilitación y orientación para el menor infractor.